Cuenten, nos andaba diciendo el país Julián. Nuestro pueblo y nuestra gente está ávida de escuchar sus historias. Él mismo venía preparando 20 momentos con la idea de poder contar momentos de donde surgieron frases célebres, versos inoblidables. Entre ellos, la historia del carro de Don Claro Alegre allá en Paraje, Uguay. Y así, tironeando para sacar del pantano a su citroen y haciéndose cargo de los tripulantes. Y así, tironeando para sacar del pantano a su citroen y haciéndose cargo de los tripulantes. Y así, tironeando para sacar del pantano a su citroen y haciéndose cargo de los tripulantes. Que empobrecido y sacrificado, hace memoria, mira su historia y no se entrega. Porque se planta, porque se juega. Por eso digo, para salvarse, ahora más que nunca, hay que juntarse y arremangarse. ¡Nay, que chamigo! ¡Nay, que chamigo! ¡Nay, que chamigo! ¡Nay, que chamigo! Pero seguro, porque la experiencia me fue armando el apuro. Mi grito juega en el viento, libre, macho y divertido. Si acabo está el sentimiento, no importa que esté prohibido. Por eso digo, para salvarse, hay que juntarse y arremangarse. De ahí te hecha amigo, si haces memoria, vos sos testigo, que nuestra gloria es hacer historia. De ahí te hecha amigo. De ahí te hecha amigo. Y tengo un baile que es mío. Yo soy vecino, soy copia, de lejos vendo soy río. Por eso digo, para salvarse, hay que juntarse y arremangarse. De ahí te hecha amigo, si haces memoria, vos sos testigo, que nuestra gloria es hacer historia. De ahí te hecha amigo. Y no podemos negar que este tiempo, al que nos cuesta acostumbrarnos y no nos vamos a acostumbrar, porque sabemos que la distancia no es remedio y que el compartir no puede ser prohibido. Este año que nos ha potergado muchos sueños, pero que también nos permitió aprender un montón de cosas profundas en otros aspectos de la vida. Este año en que se nos ha llevado a muchos chamameceros, por nombrar alguno, don Roque Librado, Martiñano hace muy poco, Ramonita la cantora, que armó con su partida una rebelión de cantoras que andan por allí peleando por su espacio. Estos artistas nuestros, al que el país Julián seguramente lo estaría recordando y estaría pidiendo a esta juventud chamamecera, una serenata hecha plegaria hacia el cielo. ¡Adiós! 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 La música que es el lenguaje universal y una herramienta, quizás o con seguridad la más eficaz para llegar al alma de nuestros semejantes. Este tema nos enseñó el camino de una amistad y de un juntarse con nuestros hermanos excombatientes, como le llaman la mayoría de la sociedad, pero combatientes por siempre, como lo queremos recordar nosotros, los malvineros, los que a través de este tema, podemos decir, se han hecho amigos del pueblo chamamecero y se ha conformado seguramente una familia grandota que celebra, que llora y que se mete piel y alma dentro cuando escucha las verdades reflejadas en esta canción. Como tantos compañeros que sienten el deber patrio de seguir siendo argentinos, humildemente buscamos recuperar la memoria, tratar de ser solidarios y afianzar la identidad de nuestro pueblo estafado. A Moitegui B, de su paraje, del fondo mismo del campo, por el mismo senderito por donde llegó el llamado, salió a la ruta al Ramón, de su San Ramón del Bajo. Como quien mira y no piensa se iba mordiendo los labios, miró una vez el palmar y otra vez miró el bañado, y se guardó aquel paisaje donde se guarda lo amado, sin pensar que alguna vez podría necesitarlo. ¿Cuál llamó Antonio Mesa, que cruzó enamorado, murió apretando la foto de su amorcito adorado? Grito por dentro y por fuera, siempre alegre, siempre guapo, con tu sonrisa grandota, aunque vengan regoleando. Juan Catalino Miranda, que abuelo toma cristiano, te iba dictando en la noche, aquel tu rezo mariano, que unía los corazones contra tantos cañonazos, que era una luz de esperanza, como una flor en el barro. Por todos nuestros ramones, por su maestra de campo, por tantas y tantas madres, de este largo dolor patrio, soñando su viejo sueño, mi corazón encapado, sigue gritando presente, ¡Viva la patria, muchachos! De dos maneras murieron nuestros sueños estafados, como el Esteban Fernández, dejándose estar finado, o como el Diego Ferreira, solita su alma y rodeado, florecida en Zapucay, como un cuna acribillado. Por eso digo a los vientos, y si lo digo, me banco, por la patria y su bandera, por nuestros antepasados, que nuestras Islas Malvinas, aunque digan lo contrario, son y serán argentinas. ¡Viva la patria, carajos! ¡Viva! Vamos Roberto Baruso, que aquí te estáis saludando, comentan tus compañeros, que el enemigo que es un pavo, anda buscando el cuchillo, de un pantasmo azul y blanco, anda, aún lo aprendieron, que es un tallantino alzado. ¡Viva la patria, carajos! por su maestra de campo, por tantas y tantas madres de este largo dolor patrio. Soñando su viejo sueño, mi corazón estafado, sigue gritando presente, viva la patria muchachos. Venimos de la casa de la familia Dacil. Hay un nenito que está cumpliendo cinco años y al ver pulsar el bandoneón, ya le pidió de regalo a su padre el bandoneón. Pero lo que es más importante que a través del dueño de casa, de la familia, se sigue poniendo en práctica esa herencia de antaño, ese legado de nuestros mayores, de abrir la puerta, de ofrecer ese espacio sagrado que es el hogar, su tiempo, su familia. Julián nos andaba diciendo que seamos puente extendidos en el tiempo para que esa vieja herencia, ese viejo legado, se haga carne, latido y se multiplique en el corazón de las nuevas generaciones. Esa era su preocupación. Que estemos al servicio, que hagamos posible la llegada de ese mensaje a ese lugar que nosotros creemos que está ya lejos en el tiempo, pero que está aquí no más, llegando en cada uno de nuestros jurises. Por eso, si ven que el San Jorge y la araña pelean, si anoche escucharon a los Urirí, si habló la ranita y el char que gotea, seguro que el tiempo se está por venir. Pa' cambiar el tiempo nos dijo la abuela, porque han fuerecido a los Tepo y Chata. Pa' cambiar no ven que las órbicas vuelan, y el viento está dulce de linda arupar. Pa' cambiar el norte está sacando agua, y ya van tres días que sofreando está. Si eludio vejitas después de un sol de agua, cuando entre la luna el tiempo se vendrá. Ese era el lenguaje sabio de la abuela, que se hizo en la escuela de un pueblo arandú. Pa' cambiar es cosa de tener paciencia, esa vieja ciencia de los Puebla y Ajú. Va a cambiar el tiempo, me acuerdo decía la abuela, esa tarde en que mamá lloró preparando el bolso, puesto que partía rumbo a Buenos Aires, mi hermano mayor. Aquí está su ropa, y aquí está su avío, le hice una gallina, matambre y chipá. Van unas naranjas, y unos pastelitos, y aunque el viaje es largo pienso, hay alcanzar. No olvide su abrigo que es de lana cruda, y lleve el ponchillo que usó su papá. Entonces la abuela, como quien ayuda, tragándose un dianto, volvió a sentenciar. Vaya con cuidado, sea manso y prudente, que Dios y la Virgen lo han de acompañar. Para los peligros, sepa ser creyente, Santa Catalina no le va a fallar. En los temporales de la vida, tenga presente a su madre, que lo supo alzar, cuando usted era chico, contra la tormenta, venciendo al mal tiempo, con solo rezar. Sepa que en su alma, lleva usted, otro avío, que es como una herencia, de amor familiar. Se lo dio su gente, su pago querido, y en su sangre joven, se ha de retornar. Le hablo de esas ganas, de brindarse a todos, con el corazón grande, valiente, y capaz de encontrar el modo, de jugarse entero, y salir a flote en la adversidad. Le hablo de esa mano, tendida y abierta, con el gesto antiguo, de la caridad, mano de chamigo, que se da sin vueltas, del que abre la puerta, y ofrece su casa, su mesa, su vino y su pan. Avío del alma, hecho de franqueza, sencillez, respeto, hombría y lealtad. Ya ve, siendo pobre, lleva una riqueza. Recuerde, se aumenta, compartiéndola. Y oiga bien, un día, cuando cambie el tiempo, si este avión le dura, dentro de su ser, usted, o sus hijos, o acaso sus nietos, por Dios, y la patria, tendrán que volver. sepan que yo al irme a la tierra sin males, dejaré mis huesos y mi corazón, abonando el suelo del que hoy usted sale, y para el que quise, siempre, siempre lo mejor. que será el lenguaje sabio de la buena, que se hizo en la escuela don Pablo Arandú, y para el que esta vez se dice, la patria don Pablo Arandú. que se hizo en la escuela don Pablo Arandú, ¿Va a cambiar es cosa? de tener paciencia, de esa vieja ciencia, de la estudiación don Pablo Arandú. ¡Ay, qué rosita! ¡Ay, qué musiqueros! Se viene, se viene, se viene. Vamos a recibir entonces a la figura del Santo Patrón, al que nos convoca, el que nos convoca, el que convoca al pueblo, a muchos hijos de este suelo, que seguramente desde las distancias y a través de las imágenes de esta bendita tecnología que nos permite llegar, estarán sintiendo el latido, sentido profundo de su corazón. Le vamos a regalar entonces una melodía chamamesera. Rosita me va a ayudar para ir poniéndole nombres a nuestros instrumentistas. Ella que tiene ya un buen tiempo, un buen camino andado. Dígalo, Rosita, mientras suenan las campanas y suena el bandoneón. Matías y Fernández en el bandoneón. Matías y Fernández, sí. Rosita, Rosita Leiva, la cantora de Julián. Los hermanos Ramírez. Bien, Rosita, gracias a los hermanos Ramírez. Y por ahí debe estar la figura del país, que con su sonrisa pícara, seguramente nos está dictando cosas y nos está acompañando en esta patriada. Difícil desafío de poder decirles presente, de poder decirles somos naked, chamigo, y que tenemos ganas de seguir andando, tirando este carro de la paciencia. Pero que lento y seguro llega lejos. Los recibimos a nuestro santo patrono, San Martín de Tours. Elevamos nuestras manos, nuestros pañuelos. Un aplauso desde nuestras casas, de todos los hogares. Los recibimos en su día, 11 de noviembre. ¡Feliz día a todos, Yapeyú! ¡Feliz día del santo patrono, San Martín de Tours! Que él bendiga a nuestros hogares, nuestras familias, las instituciones, todos los que se han hecho presentes a través de esta transmisión. Todos los fieles devotos del glorioso San Martín de Tours, reciban su bendición, su protección. Que él nos cubra con su manto poderoso. Que nos envíe su bendición del cielo. Que nos conceda las gracias que necesitamos en este tiempo especial de nuestra vida. Que él siempre nos acompañe, nos ilumine, nos ayude a ser más caritativos, más fraternos. ¡Viva San Martín de Tours! ¡Viva nuestro santo patrono! Fuerte, fuerte el aplauso para él. Todos de pie, con mucha alegría lo recibimos. El homenaje es para él, nuestro santo patrono. Que nos bendiga, que nos proteja y nos acompañe siempre. ¡Que viva San Martín de Tours! ¡Que viva San Martín de Tours! ¡Que viva San Martín de Tours! Rosita, la cantora de Julián, como me gusta decirle, y de José Lescano, que alguna vez le escribí unos versos que a Dios gracias pudo escucharlo varias veces en vida y que en esta noche especial para nosotros, especial y muy importante y muy profunda, se lo vamos a regalar. Seguramente andará por ahí espiándonos, como dije. Lo que el pueblo quiere decir, lo que el pueblo quiere escuchar, ahora andan cantando a los vientos tus versos, papi Julián. Un canto indio de las misiones te acercó el genio de Antonio Zep y el verbo ardiente del padre Roque en tu alma criolla sembró la fe. Por eso es que anda tu estampa humilde mostrando al Cristo que nos salvó y en ese espíritu santo artista retozan duendes de la creación. Con tu boina borra y criolla, lana cruda de los campos, donde el cordero que es santo rediga la humanidad. Con tu apariencia sencilla, clara, limpia y pura, como el que en las escrituras nos revela la verdad. Así, así llegaste pa' ahí, al corazón de tu pueblo y dejaste en nuestro suelo tu mensaje de hermandad, haciéndonos realidad el bautismo de los sueños con el agua de tus versos y la luz de tu mirar. La noche, la noche le abre un camino a las puertas del silencio y tu voz sigue su inmenso y eterno peregrinar. Alma dentro de mi gente, surabajo de la vida, tu palabra, tu palabra es una herida que busca cicatrizar. La salud de un mundo nuevo que despiadados destrozan, esperanzada reposa en tu prédica musical, esperando que las manos solidarias de estos tiempos se pongan a trenzar vientos, hechos lazos de amistad. Va a llegar, como el que sueña, va a llegar ese momento en que materia y sentimiento sean una realidad. Va a llegar, estoy seguro, que no se callen tus versos y del fondo de los tiempos arrancanos la verdad, que se desaten la sangre de la carne fuerte y joven el antiguo testamento de ese legado ancestral. Por eso, por eso, paí Julián, al cantarte te confieso que hasta el fondo de mis huesos ha de llegar tu puñal, tu puñal envenenado, hecho palabras y rezos para que sangre en el tiempo, tu sabia, tu sabia, paí Julián.